Pero aquí todos son antifujimoristas, pero usan el aparato arquitectónico del fujimorismo, su unicameralismo, su constitución. ¿En qué han variado? No hay ninguna innovación, no hay ninguna rectificación, todos se han allanado. Están jugando con las reglas del fujimorismo. Están jugando con las reglas que les convienen porque están sentados ahí disfrutando y participando del poder.